Arrastrando coches, tenderetes y todo lo que había a su paso, la inundación provocada por las lluvias torrenciales de las últimas horas ha arrasado gran parte de la capital de Turquía. Al menos una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas, según informaciones locales. La tormenta, que se esperaba que durara tres horas el sábado por la tarde, cayó sin embargo en apenas diez minutos, causando enormes ríadas en varias zonas de Ankara. El gobierno está ahora trabajando para evaluar y aliviar el daño que el alcalde de la capital ha calificado de un desastre natural como nunca antes. Se calcula que más de 160 automóviles y 25 negocios se han visto afectados por las inundaciones.